Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal Tarot Lunático. Hoy 19 de octubre del año 2020. El motivo de este video es ofrecerte una lectura general de exparejas para esta cuarta semana del mes de octubre para mis queridos amigos del signo de Géminis. Y te voy a contar un poco de la dinámica que vamos a seguir para hacerte llegar este mensaje que tiene preparado para ti el Tarot en esta ocasión. Pues déjame decirte primero que nada que el mazo de cartas que vamos a emplear es el Tarot del Cuervo. El Cuervo que se asocia con el misticismo, con el conocimiento elevado al cual muchas veces no podemos acceder. Y respecto a la tirada que he seleccionado en esta ocasión pues es el Cuadrado Mágico que se compone de 9 cartas. Cada una de estas cartas tiene un mensaje muy importante que hacerte llegar para esta cuarta semana del mes de octubre. De igual forma analizamos las cartas en su conjunto y seleccione esta tirada porque considero que es la que te brinda la información más precisa, más oportuna de aquellas circunstancias a las cuales te puedes enfrentar durante esta cuarta semana del mes de octubre mi querido Géminis. Y sin más preámbulo pues conozcamos el mensaje que tiene preparado para ti el Tarot. Bien, pues mira tu carta de apertura es el Sumo Sacerdote o Papa. Mira déjame decirte que las cartas se dividen en tres activas, pasivas y neutras y tu carta de apertura es de las cartas pasivas. Esta carta en esta posición nos habla que durante esta cuarta semana del mes de octubre mi querido Géminis es muy importante que guardes cierta distancia de tu personita especial que te mantengas pues de cierta forma un poco alejada de tu persona especial. ¿Por qué? Probablemente por aquellas circunstancias que tu persona especial podrá estar viviendo. Esto ya nos lo va a aclarar más adelante la tirada seguramente. Pero lo que sí dice esta carta como apertura es que esta cuarta semana del mes de octubre te conviene de cierta forma mantener cierta distancia de tu persona especial pero también te manda un mensaje. Si bien vas a mantener, no vas a propiciar tú por lo menos o no vas a iniciar tú algún contacto con tu persona especial durante esta cuarta semana el Sumo Sacerdote es una carta que nos habla de la información que nos habla del conocimiento de que la distancia que debes de guardar de tu persona especial debe de ser una distancia informada de que debes de estar al tanto de aquellas circunstancias aquellos acontecimientos que le ocurren a tu persona especial si hay alguna persona pues cerca de tu personita especial si está pasando por alguna dificultad en este sentido esta carta nos habla de que estés al tanto de tu persona especial porque pues la información es poder, el conocimiento es poder y pues bueno, no descuides estar con tu persona especial digo, no descuides estar al tanto de tu persona especial ahora, tú te estarás preguntando bueno, no me dijo que guardar a cierta distancia y tienes razón efectivamente esta carta lo que te dice es que por ningún motivo se te vaya a ocurrir pues ir a preguntarle directamente a tu persona especial cómo está o establecer un contacto con tu persona especial por cualquiera de los medios redes sociales llamada telefónica etcétera no por el contrario la información la debes de obtener de medios indirectos por ejemplo las publicaciones que realicen redes sociales o sea no que le mandes un mensaje un inbox o un mensaje directo pero sí que estés al tanto de sus publicaciones por ejemplo también me dice que puede ser a través de algún amigo de algún contacto en común de algún conocido pero sí debes de mantenerte al tanto de tu persona especial pero bueno sin establecer contactos de forma directa con tu persona especial y bien conozcamos la segunda carta de esta tirada mira esta segunda esta segunda posición en esta tirada nos habla de aquellos aquellos factores externos que tú no dominas pero que pueden de cierta forma dificultar el que reanudes tu relación o que te pueden dificultar esta cuarta semana del mes de octubre y en este sentido la carta que aparece es el ermitaño y curiosamente la carta que aparece no nos habla pues de personas ajenas o de que las circunstancias van a estar en tu contra o alguna cuestión de esas por el contrario la la el factor externo más complicado al que te vas a enfrentar mi querido Géminis radica justamente en las decisiones de tu persona especial para esta cuarta semana del mes de octubre porque el ermitaño nos habla de que tu personita especial va a establecer una especie de autorretiro va a estar muy marcado por la soledad autoinducida que va a buscar de cierta forma pues no estar tan en contacto con las demás personas no estar en demasiado contacto contigo es decir en esta cuarta semana puedes ver la comunicación interrumpida pero déjame decirte que tu podrías decir no pues que mala noticia pues déjame decirte que no no es una mala noticia o sea quizás esta cuarta semana no tengas demasiado contacto con tu persona especial pero tiene su razón de ser y la razón de ser de esto el ermitaño la soledad que que busca es una soledad meditada es una soledad reflexiva tu persona especial se ha dado cuenta de lo que siente por ti se ha dado cuenta de lo mucho que significas en su vida y también se ha dado cuenta de que la estrategia no estaba funcionando para que regresaras a su lado en ese sentido pues se va a tomar un tiempo para la meditación un tiempo para pues para pensar en en la mejor estrategia para recuperarte para tenerte de vuelta en su vida y y pues déjame decirte que en ese sentido pues son muy buenas noticias ¿no? aunque en esta aunque tengas que sacrificar esta cuarta semana de octubre pues es para mejores resultados en el largo plazo y muy probablemente por eso salía la carta de el sumo sacerdote en el sentido de que debías respetar pues esta falta de comunicación que tu persona especial tendrá contigo durante esta cuarta semana del mes de octubre porque ahora sabes que pues cuáles son sus intenciones ahora sabes que su intención es aclarar las cosas por otro lado si prestas atención a la carta del 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 ermitaño me voy a permitir acercarla para que la veas te darás cuenta que sostiene un candil sostiene un farol ese candil ese farol lo que representa es que tu persona especial pues va a pensar en ti durante durante toda esta cuarta semana y va a estar bien informado también de lo que te pasa entonces pues no este no pienses que tu persona especial te olvidó no pienses que ya no tienes posibilidades si no tienes mucha comunicación con tu persona especial durante esta cuarta semana del mes de octubre por el contrario está tomando tiempo pues para meditar para pensar bien las cosas y establecer una mejor estrategia para reincorporarte en su vida bien esta cuarta esta tercera carta nos habla de aquellos factores externos que tu no dominas pero que van a ser cruciales durante esta cuarta semana del mes de octubre van a estar en tu favor para pues para que avances en el objetivo de recuperar a tu personita especial y la carta que aparece es el as de bastos el as de bastos nos habla de que pues justamente eso has sentido a lo largo de estos meses a lo largo de este tiempo que las circunstancias te eran adversas que no tenías el control sobre las circunstancias que que había ciertos factores que se te estaban complicando que tu tenías que esforzarte demasiado y que no veías la recompensa no veías la retribución a todo el esfuerzo que venías realizando pues déjame decirte que esta carta las de bastos es una carta que nos habla del principio de que ha llegado el momento el principio de que esto termine de que las circunstancias comenzarán a ponerse a tu favor de que pues todos esos obstáculos a los cuales te habías venido enfrentando pues cesan y que verás los resultados de tu esfuerzo y paradójicamente aunque la posición nos dice que tu no controlas esos factores también nos dice esta carta lo contrario nos dice que empezarás porque los haces marcan los inicios empezarás a a tener el control de las cosas ese control que habías que habías pues considerado perdido ese control que habías pensado que pues no te era justa las circunstancias pues tú te empiezas a imponer sobre esas circunstancias tú empiezas a controlar pues ciertos factores que habían sido complicados de manejar y en ese sentido pues enhorabuena porque las circunstancias te empiezan a poner de tu lado mi querido Géminis bien conozcamos la cuarta carta la cuarta carta bueno más bien la cuarta posición nos habla específicamente de aquellos temores que tanto tú como tu persona especial tienen para reanudar la relación y la carta que aparece pues es muy intensa es la torre la torre nos habla de que desde que concluyó la relación con tu persona especial tanto tú como él o ella pues han venido pasando por momentos complicados por momentos difíciles entonces momentos que los han hecho dudar de si valía o no la pena continuar valía o no la pena seguir adelante incluso han tenido problemas que trascienden el mero aspecto amoroso el mero aspecto sentimental y se han visto complicadas las circunstancias para ustedes dos y que pues bueno en medio de ese caos en medio de esa duda si prestas atención a la carta la carta de la torre se puede parecer más bien o parece bastante caótica bastante desordenada pero solamente se le está cayendo la punta la parte más alta de la torre pero la base de la torre los cimientos de la torre permanecen en pie eso lo que nos dice es que tanto para ti como para tu persona especial el amor de ustedes la posibilidad de un reencuentro las emociones los sentimientos todos esos aspectos han sido su base han sido su pues su motor para continuar adelante aún en medio de todas estas adversidades que han venido viviendo y estas complicaciones que la vida les ha puesto pero déjame decirte que en ese sentido por lo menos para ti el haz de bastos nos dice que eso ya va a terminar que todas esas dificultades a las que te habías enfrentado terminan y que la suerte te comienza a sonreír y a pesar de que pues muchas personas dicen que lo más importante es el esfuerzo pues y que yo creo en eso también pues déjame decirte que un poco de suerte a nadie nos cae mal y bien conozcamos la carta del centro la carta del centro es bien importante porque nos habla de las opciones que tanto tú como tu persona especial bueno que sí las opciones que tienen para pues conseguir su objetivo para reanudar su objetivo y déjame decirte que la opción que tienes mi querido Géminis es una y es una bien bonita bien bien positiva parece la carta del mundo el mundo es una carta que nos habla de que pues de nada de que tendrás éxito de que tendrás éxito de que lograrás tu objetivo de que logrará de que te lograrás imponer ante las circunstancias que todas esas complicaciones que habías venido teniendo llegan a su fin y esta carta no nos habla específicamente de un tiempo pero lo que sí nos dice es que vas a lograr tu objetivo o sea vas a recuperar a tu persona especial a tu persona especial y esta cuarta semana del mes de octubre va a ser bien importante en ese camino en ese pues en el logro de este objetivo porque sientas las bases para que esa reanudación para que esa reconciliación con tu persona especial se dé pero como todas las cartas esta también tiene su pero y déjame decirte que si bien la suerte las circunstancias todo está de tu lado déjame decirte que también debes de tener mucho cuidado con autosabotearte o sea tú te conoces tú sabes que muchas veces has estado a punto de lograr lo que quieres de que muchas veces ya estás a casi nada de lograr tus objetivos pero la persona que se mete el pie eres tú misma o tú mismo tú ¿por qué? pues así somos en algunas en algunas ocasiones ¿no? nosotros mismos por un temor interno nos autosaboteamos nos complicamos las cosas entonces pues mucho cuidado con eso o sea el éxito el logro de tu objetivo está asegurado en esta tirada pero la pregunta es ¿tú crees que te lo mereces? ¿tú vas a a permitirte en esta ocasión darte la oportunidad de pues aceptar lo que el destino tiene para ti? bueno pues eso es la pregunta que te tienes que hacer y yo espero que la respuesta sea bien positiva mi querida mi querido Géminis bien esta sexta carta nos habla de lo de las aspiraciones que tienen pues para la reanudación de su relación y déjame decirte que aparece la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna es una carta que viene a complementar pues la tirada en general ¿te acuerdas que te había dicho que las circunstancias se empiezan a poner de tu parte se empiezan a poner muy propicias y muy favorables para que logres lo que tanto has anhelado mi querido Géminis bueno pues en esta ocasión la carta del de la rueda de la fortuna lo que te está diciendo es mira ya tienes de tu lado las circunstancias ya tienes vas a tener un poco de suerte de tu lado ahora ¿qué vas a hacer con eso? o sea ¿qué vas a hacer con esas circunstancias que están de tu lado? y te presenta dos opciones la primera de estas opciones pues viene dada por por no hacer nada o sea literalmente tomar una actitud pasiva y esperar a que la a que la vida te reencuentre con tu persona especial la segunda de estas posibilidades la segunda de estas aspectos que tienes que considerar es justamente ya tengo ya tienes de tu lado las circunstancias ya tienes de tu lado los aspectos favorables del destino bueno pues ahora esfuérzate pon más de tu más de tu parte diseña una estrategia para recuperar a tu persona especial y esta cuarta semana te dará grandes avances en los caminos hacia pues la reconciliación con tu personita especial entonces pues bueno esa es la decisión que tendrás que tomar esperas a que las circunstancias te lleven junto a tu persona especial o por el contrario pues te apoyas que ya tienes de tu lado la suerte que ya tienes de tu lado que los conflictos empiezan a solucionar y por el contrario das ese paso de pues de esforzarte para recuperar a tu persona especial bien conozcamos esta séptima carta esta séptima carta literalmente nos habla de las desventajas más bien de los obstáculos con los cuales te puedes enfrentar para la reanudación de la relación con tu persona especial durante esta cuarta semana del mes de octubre y la carta que aparece es el colgado el colgado es una carta que nos dice que tu persona especial una de las razones por las que ha tomado la decisión de tomarse un break de tomarse un tiempo para meditar para reflexionar acerca de cómo debe de abordar el regresar a ti pues es justamente cierta indecisión que hay en él pero no es indecisión respecto a lo que siente sino es indecisión respecto a luchar es indecisión respecto a a lo que te comentaba en la rueda de la fortuna bueno espero a que tú des el paso esperar a que las circunstancias lo reúnan contigo o por el contrario él dar el paso él atreverse él también luchar de forma activa entonces él está muy indeciso en ese aspecto no sabe bien a bien qué estrategia tomar tiene cierto miedo de ser él el que dé el primer paso pero déjame decirte que es un miedo mental no es un miedo real pero si se encuentra muy indeciso en ese aspecto pues no sabe honestamente qué hacer qué camino tomar entonces yo no me preocuparía demasiado porque haya aparecido esta carta de la indecisión porque pues bueno yo espero que esta reflexión que él ha decidido pues establecer durante esta cuarta semana del mes de octubre que este aislamiento que él ha decidido tomar durante esta semana pues lo va a ayudar a poner su mente en blanco y a pues decidirse bien a bien qué es lo que quiere hacer qué es lo que quiere lograr durante lo que resta del año y bueno decidir la mejor estrategia para tenerte a su lado bien esta esta octava esta octava posición de la tirada nos habla específicamente de las ventajas que vas a tener para recuperar a tu persona especial para lograr tu objetivo durante esta cuarta semana del mes de octubre y déjame decirte que aparece una carta bien intensa bien fuerte que es la muerte la muerte es una carta que nos anuncia que lo que vas a tener de tu lado tu principal ventaja es el cambio que ha llegado el momento de cambiar que ha llegado el momento de transformarte de renacer que puede ser doloroso puede ser doloroso que puede ser complicado pues si pero lo que te dice esta tirada es que ha llegado el momento de que durante esta cuarta semana del mes de octubre empieces a sentar las bases para un cambio para un cambio fuerte en qué área puede ser muy diverso pero si es muy profundo puede ser desde un cambio de estrategia puede ser un cambio de objetivo puede ser un cambio de algún aspecto de tu personalidad un cambio físico pero lo que si me dice es que este cambio es positivo te va acercar en gran medida a lograr tu objetivo y es un cambio bien profundo que además de trastocarte la gente lo va a notar va a decir bueno que cambió en Géminis que porque está decidida está fuerte está tiene bien claro lo que quiere y pues bueno viene con todo a lograr a recuperar lo que es suyo entonces pues enhorabuena porque es una muy buena noticia mi querido Géminis y pues reflexiona un poco respecto a qué aspecto ha decidido cambiar y mira conozcamos el cierre de la tirada en esta ocasión pues aparece una carta interesante que es el mago el mago es una carta que viene a reforzar en muchos aspectos lo que te he venido diciendo a lo largo de esta tirada esta es una carta que nos habla del cambio externo no del cambio interno pero tampoco me refiero al cambio físico no lo que me refiero es que el mago es una carta del tarot que te dice o más bien que representa la posibilidad de transformar el entorno la posibilidad de cambiar las circunstancias y en ese sentido lo que te dice es mira si en algún momento las circunstancias no te son propicias si en algún momento crees que no vas a recuperar a persona especial no es el momento de rendirse no por el contrario tú tienes el poder tú tienes las herramientas para transformar ese ambiente negativo esas condiciones adversas esa actitud negativa de tu persona especial en algo positivo eso es lo que te dice el mago no ha llegado el momento de rendirse por el contrario ha llegado el momento de luchar ha llegado el momento de transformar las circunstancias y de que logres lo que tanto te has anhelado entonces esta es una carta fuerte es una carta que te dice pues mucha de la responsabilidad es tuya porque tú tienes todo para salir adelante tienes todo para lograrlo nada más falta que lo utilices mi querido géminis y y bueno en general es una lectura muy positiva es una lectura que nos habla de que las circunstancias comienzan a cambiar de que se empiezan a poner de tu lado pero que también te transfiere responsabilidad en el sentido de que tú puedes cambiar las circunstancias y también es una carta que nos invita a respetar los tiempos de reflexión los tiempos de análisis incluso de soledad de la otra persona porque no siempre representan el olvido sino también representan la reflexión para volver a estar a tu lado como una mejor persona y bueno ese es el mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión y antes de que te me vayas déjame pedirte de favor que si te gustó este video si te gusta el contenido que y en darle like a este video si conoces alguna persona que crees que puede hacerle de utilidad esta tirada pues no dudes en compartirlo y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas por lo que si estás interesado o interesada en conocer las condiciones bajo las cuales presto este servicio y quieres más información pues no dudes en ponerte en contacto conmigo al correo que aparece en la descripción de este video y no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado el tarot para ti y recordarte que de de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias